Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Educación hizo público que, con base en la reunión mantenida con el COE Nacional este martes 30 de noviembre, se modificó el cronograma de retorno a clases presenciales para todas las instituciones educativas, tanto fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. De esta manera, el retorno a las aulas con el 100% de aforo queda establecido para el 7 de febrero de 2022 para el régimen Sierra Amazonía, mientras que el 3 de mayo de 2022 será para el régimen Costa Galápagos. Cabe señalar que estas disposiciones son para los cantones con 85% de vacunación completa en la población de 5 a 17 años. Por su parte, los alumnos en bachilleratos rurales y bachilleratos técnicos productivos en régimen Costa Galápagos y Sierra Amazonía, que ya se encontraban en la presencialidad al 100% de aforo, continuarán con este esquema hasta culminar su año lectivo. El Ministerio de Educación exhortó a la comunidad educativa para que continúen vacunándose y así poder retornar a la presencialidad de una forma segura. En este sentido, el Ministerio de Salud también adelantó la aplicación del refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, que se dará inicio el miércoles 1 de diciembre, puesto que las condiciones de la pandemia obligaron a adelantar el plan. Gracias. 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 Gracias.